Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentín González, psicólogo del programa de Bienestar Emocional de Cefam de San Vicente. Y el día de hoy les vamos a hablar del tema de los niños y las consecuencias del encierro de la pandemia. Uno de los grupos que más se ha visto afectado en la pandemia son principalmente los niños, porque son a las personas que más se les ha cambiado la rutina en su día a día. Por lo tanto, perdieron mucho de los hábitos que tenían. Uno de los puntos críticos tiene que ver con la sociabilización. El gran método de sociabilización tiene que ver con el juego físico, el correr, el saltar, el inventar, el crear reglas. Actualmente pasa mayor tiempo jugando frente a la pantalla, moviéndose muy poco con un sedentarismo marcado. Acá el rol de los padres es fundamental, o cuidadores. De qué manera puede acercarse nuevamente a él es volver al juego original. Este juego creativo, este juego de moverse, de saltar, de inventar historias. En el fondo de conectarse con la creatividad. Al niño que pasa jugando videojuegos, le pasó dos muñecos y que juegue y probablemente no sepa qué hacer con esos dos muñecos. Han ido perdiendo creatividad, pero es recuperable en la medida en que los padres y cuidadores se coloquen con ello a crear nuevamente. Otro tema que se ha visto bastante afectado en el caso de los niños y el encierro, tiene que ver con los espacios de esparcimiento. Que es justamente porque ya no se puede salir. Entonces, en la medida en que esas medidas se van revocando y hay un poco más de permiso, es fundamental que los niños salgan al patio, a la plaza, con todas las precauciones que eso implica, pero que lo hagan. Que jueguen, que corran, jueguen con las mascotas que tengan. Que los niños se vuelvan a conectar con el movimiento físico, corporal y todo el esfuerzo físico que eso implica. Otro punto importante tiene que ver con la exigencia que empieza a surgir desde el colegio una vez que se reintegran las clases. Y que muchos padres me han comentado que los niños no están para nada motivados con eso. Por lo tanto, acá hay un foco en la productividad. Y ahí hay otro espacio que se ha ido perdiendo que tiene que ver con la conexión más afectiva. Simplemente de cómo están, de cómo te sientes, si estás contento, si te aburriste mucho durante el día. ¿Qué hacer con la desmotivación a la hora de hacer tarea? Es importante que el niño sienta que el momento del colegio, del estudio, es un momento diferente al común. Sería ideal que se pudiese tener un espacio especial para que él estudiara en ese horario. ¿Qué pasa si yo no cuento con ese espacio? Bueno, lo que se podría hacer es colocar cierto elemento o disponer los muebles de cierta forma que den la impresión de que ya, llegó la hora de estudiar, llegó la hora de hacer tarea. Y una vez que esa hora termina, volver la normalidad del espacio. Es importante que ellos sientan esa diferencia porque, claro, originalmente la casa siempre ha sido el lugar donde yo llego y descanso. Y tanto los adultos como los niños hemos tenido que aprender a trabajar ahora en la casa. Bueno, para finalizar, comentarles lo siguiente. Es que les devuelvan la sensación de protección a ese niño. Que les devuelvan la sensación de que están en un espacio seguro, de que las cosas van a estar bien. Y la única forma que tenemos para lograrlo, bueno, es conversando directamente con ellos, preguntándoles cómo están con respecto a esto, si están muy cansados del tema del estudio. Dialogar mucho más en torno a eso porque si no solamente nos quedamos en el discurso del rendir. Y finalmente no nos estamos preocupando realmente cómo está nuestro hijo, nuestro ser querido. Bueno, esa es mi recomendación final de devolverles la sensación de seguridad y de protección. Y de cariño, por supuesto. Muchas gracias.